Muy agradecidos y muy contentos porque se pudo dar, digamos, este año el reconocimiento a escritores tanto con trayectoria como noveles que integran nuestro grupo. Esperamos que el año que viene también se siga, digamos, con esta modalidad de reconocer a los escritores que viven acá en la capital Jujenia. El grupo nuestro tiene más de 7 años de vida y hemos planteado de repente reconocer, como te decía hace rato, a escritores que comenzaron, digamos, históricos y que llevan, han hecho de su vida de repente desde la docencia y de las distintas actividades que desarrollan la escritura, su amiga de toda la vida. Siendo que el 13 de julio fue el día del escritor, bueno, tarde, pero pudimos concretar la idea del reconocimiento a los escritores de capital. ¿Cómo se fue la iniciativa? Bueno, vinieron los de Letras Libres acá al Consejo Deliberante, así que tuvimos reuniones y bueno, quedó el reconocimiento a ellos, como ellos dicen, una caricia al alma. Acabamos de compartir un hermoso encuentro con escritores de Jujuy que están nucleados en el grupo Letras Libres y por una iniciativa de la concejal María Galán y en trabajo conjunto se ha podido realizar esta actividad, este reconocimiento, también hemos podido escuchar las propuestas de cada uno de ellos, han leído poesía, han recitado también, entonces creo que ha sido una hermosa mañana con la literatura, con la poesía de Jujuy.